Bueno, estamos en el Honorable Consejo Deliberante con la Instancia Distrital de Parlamento Juvenil del Mercosul 2022 con la presentación de las propuestas y declaraciones de las escuelas secundarias del distrito, todas las escuelas, desde la 1 a la 14, además de CPT, Colegio San Agustín y Escuela Técnica 1. Y bueno, estamos en la mitad de la escucha de las propuestas de cada una de las escuelas. Entonces, acá, bueno, nos acompaña Enrique, mi compañero, y la secundaria 11 de Quiroga y la secundaria 13 con Valentín Bonello. Ellos te van a contar de qué hablaron en sus declaraciones. La experiencia, primero vamos a empezar por la experiencia, la experiencia fue bastante buena, me gustó la verdad como nos ataron todos acá. Y lo que vinimos a contar con mi compañera Gabriela es sobre la inclusión educativa, que lo que queremos mejorar es que se incluya mejor a las personas con discapacidad en las escuelas, tanto como, por ejemplo, yo, tanto como yo que tengo un disminuido visual y que es permanente, que se mejore, por ejemplo, no sé, la definición en los textos, por ejemplo, es un ejemplo que puedo dar. Y, por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, si llega de ruedas, se puede colocar una rampa o un ascensor para que ellos puedan subir al segundo piso o, si no, que se les dé clase directamente en los primeros pisos para que no se les complique a ellos. Y la mejora, lo que nos gustaría mejorar es la mejora del equipo para, el equipo para... Generar otras condiciones. Para el equipo para generar otras, mejores condiciones para las personas que tienen discapacidad, ya sea visual, motriz, cualquier tipo de discapacidad. Por ejemplo, yo, la problemática que yo tengo desde hace tiempo es con los textos. Si no, el texto no está bien ampliado, no se ve bien, no puedo trabajar. Estuviría sin trabajar y todo. Por la hoja. Claro, por el tamaño de la hoja y la fotocopia, ¿no? Sí, por el brillo. El brillo. Mejor todo lo del tema visual para los demás, para que todos trabajemos igual. Para que todos trabajemos igual y no haya diferencia y que no, por ejemplo, por ser, no sé, disminuir visual me den menos material que los demás. No, que no den exactamente lo mismo, pero con las condiciones como se deben. Claro, ¿y eso se puede trabajar mejor en las escuelas? Digo, teniendo más personal a disposición, ¿cómo sería? Eso se puede mejorar, mejorando la capacitación de los docentes o el gabinete, no sé muy bien cómo explicarlo. Claro. Mejorando eso, trayendo, por ejemplo, más equipo, por ejemplo, de la escuela especial que lo sepan orientar a los profesores. Eso sería una gran mejora, mejorando también el ambiente de la escuela, las cosas que faltan para mejorar, por ejemplo, para la discapacidad, porque como he hecho las sillas de ruedas. Eso no, por ejemplo, en mi escuela no lo tenemos a eso, pero se podría hacer en el futuro edificio que vamos a tener, se podría colocar un ascensor. Condiciones de accesibilidad. Sí, por ejemplo, una rampa para la entrada, cosas así, que se podría mejorar. También, por ejemplo, un ejemplo para educación física, por ejemplo, a la gente que son ciegas, por ejemplo, se puede colocar, no sé, cosas con sonidos, por ejemplo, yo que tengo problemas en la visión, se podría mejorar, por ejemplo, que las cosas brillen más o que tengan un sonido, por ejemplo, si se tiene una pelota, cuando la pelota golpea en algún lado suene o cosas así. Sí, sí, seguro. Bueno, qué bueno sería poder llevar esto a todas las escuelas del país, ¿no? Para que los chicos tengan las mismas profesiones. Sí, eso sería una cosa maravillosa si se logra hacer eso, porque la verdad ayudaría un montón de personas que tienen la disminución visual o discapacidad, los ayudaría un montón porque podrían trabajar bien, se sentirían ellos cómodos. Lo que también me gustaría que se mejore sería también la inclusión de los alumnos hacia las personas con discapacidad, porque se ve que en la escuela, mucha gente lo habrá visto, seguro, es decir, que cuando hay alguien con discapacidad lo ven como un bicho raro, como algo, como que es, no sé, un extraterrestre, por ejemplo, un ejemplo así, porque yo a mí me ha pasado que, por ejemplo, los grupos no te incluyen, eso también se podría mejorar, se podría explicar a los chicos que eso se tiene que mejorar, que los chicos son todos normales, que no, por tener una discapacidad no lo quiere decir que sea... Claro, son todas personas iguales. Somos todos iguales, o sea, no por tener, no sé, no poder caminar bien, tener una silla de ruedas, no ver bien, no vas a poder hacer lo mismo que hace otro, quizás, obviamente, todos no tienen todas las mismas capacidades, pero no quiere decir que no pueda. Lo va a costar más, pero lo va a lograr. Claro, con los mismos derechos y lo mismo trabajarlo desde el jardín, desde la escuela primaria, ¿no? Sí, lo mismo trabajarlo desde el jardín, que se venga enseñando de jardín, o desde la casa incluso también, desde el jardín en la casa, hasta, incluso si se puede, hasta las universidades, porque no sé si todavía muy bien, si todavía no ha llegado a la universidad, pero puede que también las universidades también pueden pasar, porque, por ejemplo, los profesores o los alumnos no saben cómo, no sé, manejarse con el alumno con discapacidad. Nosotras venimos desde Quiroga, de la escuela secundaria 11, con mi compañera, que ahí viene. Presentamos un proyecto de salud mental en la adolescencia, porque creemos que es algo que se vive y se ve de cerca cotidianamente en nuestro pueblo y, sobre todo, en nuestra institución. Nada, y que consideramos que tenemos que tomar conciencia para actuar y poder prevenir futuros casos de suicidio a temprana edad. Y también lo relacionamos con los veteranos de Malvinas, porque, bueno, en su momento cuando fueron a la guerra eran adolescentes, que no eligieron ir y que tampoco... No tenían ningún tipo de apoyo, ni contención, ni nada, entonces lo relacionamos a eso. Sí, sí. Entonces... Costó después... Claro, nadie los atendió después de esa vulnerabilidad, entonces muchos se suicidaron después a causa de las secuelas de haber vivido esa guerra. Bueno, este tema se trabajó en el aula, contame cómo fue. Sí, lo trabajamos en el aula con lo de parlamento, todo, y era algo que veníamos charlando ya desde que había empezado el año, porque era algo que nos movilizaba mucho a nuestro curso y a nosotras, en particular. Muchas gracias, chicas. Bueno, Enrique, ¿cuál es la experiencia hasta ahora, hasta el primer corte? Bien, Adriana, buen día. La verdad que es una experiencia muy positiva. Los chicos están debatiendo sobre los distintos géneros, sobre los distintos ejes que propone el programa Parlamento Juvenil de Mercosur, que es la décima edición que se hace este año, y bueno, nuevamente en presencialidad, otra vez dentro del Consejo Deliberante, donde se escuchan y se dan todas las voces de la sociedad. Y bueno, surgió un proyecto muy importante que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con la ESI, con la manifestación del medio ambiente, fundamentalmente, con el uso de glifosato en las zonas rurales. Digo, la diversidad que nosotros tenemos en las escuelas secundarias del distrito ha hecho posible esto, ¿no? La interacción y el cuidado y el respeto del medio ambiente y de la persona. Los chicos están muy enfocados y muy comprometidos en ese trabajo. Han apuntado fundamentalmente hacia la ESI, hacia el medio ambiente, que son dos problemáticas que los atraviesan y los atraviesan en el aula. Bueno, hablamos con el coordinador del Parlamento, Juan Mauro Ufano. Bueno, contame cómo se está desarrollando esta jornada, qué esperás y cómo continúa también. Bueno, buenos días, buenos días. Bueno, en mi caso yo soy el profesor referente del distrito 9 de Julio, en cuanto al Parlamento, y participan todas las escuelas de 9 de Julio, tanto de gestión pública como privada, y escuelas agrarias, en los diferentes ejes que plantea el Parlamento, como ya explicaron, inclusión educativa, género, ESI, jóvenes y trabajo. Y es una instancia para que los jóvenes y los adolescentes puedan alzar su voz, participar en forma democrática y poder ir habitando las escuelas de esta manera inclusiva, con equidad y con democracia. Esta instancia se desarrolla acá en el distrito del 9 de Julio, y después se van a elegir cuatro alumnos, que lo eligen entre ellos en forma democrática, se hacen las declaraciones parlamentarias escolares, y pasan con variedad de género, cuatro alumnos, tres titulares y un suplente, a una instancia provincial. Y después pasan a la etapa nacional. Bien, bueno, hemos tenido referentes en etapa provincial y después en etapa nacional, así que siempre es prometedor este Parlamento. Y qué lindos y qué interesantes los temas, ¿no?, de los que se trabajaron. ¿Los eligieron ustedes o ya vinieron bajados desde la organización del Parlamento? No, los ejes donde se trabaja el Parlamento Juvenil del Mercosur ya están. Hay una serie de cuadernillos y propuestas de trabajo que baja desde la política socioeducativa. Y nosotros lo que hacemos es brindarles a los profes que participan de todas las escuelas, donde van trabajando todos los parlamentos, y después eligen uno para hacer un documento para luego hacer las declaraciones escolares parlamentarias. Muchas gracias.